La rebelión de Wagner contra Putin se frenó con un acuerdo, pero Rusia no lo ha cumplido y la tensión continúa. En el Dever Explainer te damos toda la información. Cuando se encontraban a tan solo 200 kilómetros de Moscú, el grupo de mercenarios Wagner retrocede sorpresivamente. El líder de Wagner, Prigocin, había llegado a un acuerdo con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, con el fin de evitar un derramamiento de sangre rusa. Prigocin había pedido que se retiraran los cargos contra él por traición y sedición. Garantías de inmunidad para sus combatientes y la destitución del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Sin embargo, lejos de ser destituido, el Ministerio de Defensa ruso publicó en la mañana de este lunes un video que muestra a Shoigu en un helicóptero y en una reunión en un cuartel militar de Ucrania. Mientras que el diario ruso Comersant, la agencia RIA Novosti y otros medios rusos sostienen que los cargos contra Prigocin no han sido retirados todavía. En cuanto a Vladimir Putin, reapareció este lunes en un video difundido por el Kremlin dando un discurso a jóvenes ingenieros. Sin mencionar la llamada marcha por la justicia. Prigocin había aceptado el sábado exiliarse en Bielorrusia, pero se desconoce su paradero. Varios líderes europeos ven con lo ocurrido una fragmentación en el Kremlin y el debilitamiento de Putin como líder. Lo que podría ocurrir a continuación en Rusia es incierto. ¿Será este el principio del fin de Putin? Gracias por ver el video.